Y ahora sí vamos a volver al living, próxima entrevista y para eso se suma nuestro compañero Pacu Kaila, columnista de deportes. Bienvenido Pacu, ¿cómo estás? Y el aplauso para recibir a nuestro invitado, Austin López, arquero de la selección de la ciudad de Cutsal. Campeón le vamos a decir, bienvenido Austin, ¿cómo estás? Muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contento de poder estar acá representando el fútbol de salón de Mendoza. Muy bien, el fútbol de salón de Mendoza que es el mejor del país y ha quedado confirmado porque... Seis veces campeón, exa campeón. Seis veces, es como un montón. Seguida. Seguida, claro. Seguida, esta con este nuevo. Claro, esta fue con un proceso nuevo, sí. Muy bien, nadie les puede llegar, ¿dónde está la clave? ¿dónde está la receta de este equipo tan consolidado? Sí, la receta está en la federación que trabaja muy bien y que bueno, que el fútbol de salón de Mendoza tiene la mayor cantidad de federados del país. Ah, muy bien. Y bueno, que el nivel de competencia de Mendoza en el fútbol de salón es muy bueno. Ha crecido muchísimo en los últimos años y los equipos femeninos también, sobre todo, que a poquito se van incorporando. También, a nivel femenino yo creería y daría mi palabra que también somos los mejores del país seguramente. Sí. Abus, contanos un poquito lo que fue este torneo en sí. Tuvieron una semi muy complicada, bueno, triunfo 3 a 2, ahí sobre el final, te hiciste gigante en las semifinales porque sostuvieron en base a vos el resultado. Sí, sí. No esperábamos por ahí que el rival nos complicara tanto, que fue Río Grande, pero bueno, el equipo sabía muy bien a lo que jugaba y tenía una idea de juego muy clara. Y nada, no hay mucho más que decir cuando tenés compañeros que tienen tanta calidad y que por ahí saben jugar esos partidos. El rol del arquero es clave en el futsal, por ahí para los que no lo saben, viste, porque por ahí en el once, bueno, están todos más lejos, la cacha más grande, pero vos sos el que va guiando. Hacete un poquito más allá, córranse, vamos por acá, vamos por allá. Mucha labia tiene que tener, ¿no? El arquero en el futsal, aparte de, bueno, saber atajar bien en definitiva, que es su trabajo. No, y el manejo de pies, la salida, porque no es lo mismo salir en una cancha grande, claro, y como decías, que por ahí salir en un espacio reducido, es clave el pase del arquero. Exacto, sí, como decía Clary, el arquero en el fútbol de salón está permanentemente en contacto con los jugadores, con las pelotas, y peor en estas situaciones cuando el estadio, mamita, no se escuchaba nada y tenía que estar ahí todo el tiempo encima de los jugadores. Y nada, terminás sin voz todos los partidos, pero bueno, son los viajes del oficio. Pero no se escuchaba, porque estaban de locales, y había un hinchado en la final, yo estaba ahí, lo vi, lo vi, que qué bonito, ¿no? El apoyo de los mendocinos, estaba colmado el estadio con Caguarena. Increíble, increíble, la verdad que se sintió muchísimo el calor de la gente, y a mí me queda agravado cuando, bueno, justo este partido, ellos tuvieron dos tiros libres más lejanos, que se les llama tiro castigo, y cuando se sentía el chifreo de la gente, de verdad que aturdía desde adentro de la cancha. Intimida. Intimida, sí, sí, intimida el público. Se intimidaron los tucumanos. Complicado. Salió bien. Complicado. Salió bien. Si ponemos una tabla histórica por ahí de las selecciones que más han ganado, bueno, está Mendoza, que tiene 14, y después puede seguir Chubut, que tiene 6, sigue Agus López, que tiene 6 campeonatos, siguen los chicos de Mendoza, el Chelo Mezcolati tiene 6 también. También varios de ustedes ya tienen la misma cantidad que la selección que más ganó, que le sigue después en Mendoza. Sí. Una locura. Todo esto porque tuvimos la suerte de ser contemporáneos al hexacampeonato, digamos. Claro. Entonces, claro, empezamos en el 2015, y del 2015 al 2019 ganamos todo, después se frenó por la pandemia, y ahora tuvimos la suerte de volver a jugar y ganarlo. Entonces, nada, esa generación por ahí que estuvo en todos esos torneos, tuvo la suerte de campeones del mundo. Siendo, claro, campeones del mundo tantas veces, y en Argentina también, ¿cómo te proyectás futbolísticamente a futuro, deportivamente? No, bueno, ahora en un mes y medio, dos meses aproximadamente, tengo que volver a Italia a jugar. Bueno, tuve la suerte de que se diera el tiempo para poder jugar este torneo, porque si no, no lo hubiese podido jugar, como le pasó a otro compañero. Estás en un equipo allá. Sí, 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 juego allá desde hace un año, y esa es la proyección, digamos, es como allá lo hago de manera profesional. Entonces, cambia con ser amatera acá. ¿No se puede vivir, Abus, acá en la provincia o en el país, del fútbol del salón todavía? No, todavía no. ¿Y afuera, sí, te permite tener un cierto confort? Sí, 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 es más, yo y muchos chicos de los que jugamos en Italia, vivimos de esto. ¿Vos saliste de Don Orione? Yo salí de Don Orione, sí. Gran camada también. Gran camada, muchos chicos. Y bueno, en la selección éramos seis jugadores de Don Orione, de los 15. Mira, qué bien, impresionante. Has estado, bueno, lo decía Luqui, has sido campeón del mundo con la selección argentina, me imagino que eso también es un orgullo para vos, cómo te ha tocado vivirlo, porque sos joven y está buenísimo este tipo de experiencias, ¿no? Te suman muchísimo, no solo en lo que es la carrera deportiva, sino a nivel personal. Seguro. Sí, y son esas experiencias que uno se acuerda y parece que fue antes de ayer, porque, bueno, hablamos con el Facu justo de esa final, que fue inolvidable, con Brasil. Y el momento, los chicos iban perdiendo, le contamos a la gente, en 2019, Argentina-Brasil, el marco de final. Claro, súper clásico. Habían tenido un penal que el arquero lo ataja, faltaban 19 segundos para que se terminara el partido y el Chelo Mezcolati hace el gol del empate, bueno, después se terminan consagrando campeones. Exacto. Hace el gol del empate, después vamos a largue y Gonzalo Pira hace el gol del 3-2 para nosotros. Qué bien. Y bueno, y terminamos siendo campeones del mundo, pero nada, es un recuerdo inolvidable porque es así, cuando a una persona le pasa por la sangre esas sensaciones, no se lo olvida más. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de vivirla y toda la gente que estuvo ahí, obvio. Ese es el momento, perdón, ese es el momento deportivo de tu carrera, si lo marcamos, ¿es a final con Brasil o algún título con Mendoza se le asemeja? No, sin lugar a dudas que el título ese de Argentina con Brasil fue, yo creo que va a ser insuperable. Esperemos que haya algo mejor, obviamente. ¿Vos qué edad tenés a U? Yo 25. Había chicos más chiquitos jugando, incluso veías, los que estaban peladitos, era porque estaban debutando en el seleccionado y eran chiquitos, jovencitos, ¿qué edad tienen? No fue, claro, como vos aclaraste, no fue que cumplieron 18 años esa semana, sino que debutaban en la selección, entonces, pero no están muy lejos. Claro, 19, 20 años, claro. El chico que usaba la serie era el más chico, que tenía 18 años. Claro, fíjate. Y después los otros chicos, 19. El torneo de Manu fue muy bueno, para hacer el debut con la selección y todo. Aparte lo veías chiquitito, flaquito y tenías una pasta, el enano. Cómo metía, cómo trababa, ¿no? Impresionante. La verdad, hermoso partido, se disfrutó mucho y qué bonito haber tenido la oportunidad de jugar de local, ¿no? Y que el público mendocino también pueda haberse acercado. Claro, puede haberte. La semana, entrada súper económica, súper accesible, un evento para toda la familia, se disfrutó muchísimo. ¿Cuándo te volvés a Italia? ¿Y a principios de septiembre o mediados de agosto? Bien, pero bueno, ahora disfrutar de la familia, de los amigos. Obviamente, sí, 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 y del club. Perfecto. No podemos dejar de saludar a todo el equipo, a los entrenadores, porque vos has venido en representación, pero hay un gran cuerpo técnico de jugadores detrás de este sueño que era consagrarse por sexta vez consecutiva campeones. Así que todo suyo, el momento para dar los saludos. Claro. Ah, bueno, los saludos son para el cuerpo técnico, obviamente. Ahí lo voy a dar. Para todos los compañeros de Mendoza, que nos tocó compartir una semana increíble. Para la federación, el club, Don Orione, mi club. Y bueno, y para toda la gente que nos estuvo alentando y por ahí uno se ponía muy feliz cuando veía clubes que por ahí no son tan renombrados en el fútbol de salón de Mendoza y estuvieron acompañando ahí como una verdadera familia. Muy bien, excelente. El aplauso. Muy bien. Y por último, perdón, pero quería mandarle un beso grande al merendero Estrella Roja que es un merendero al cual frecuento y les debía este saludo. Excelente. Gracias a vos. Gracias a vos.